Noob Estudio ¿Qué te sientes ahorita? Estoy fatal, me estoy muriendo Quiero darle un mensaje al chino que comió un murciélago Te odio, te odio por toda mi vida Yo también te odio mucho De hecho todos los odiamos Oh, mira nuestra invitada Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? De la nada Nuestra invitada del día de hoy es Karen Álvarez Es una amiga muy querida de Mao que ahorita no está Y su servidor Muy querida la Facu Creemos que es perfecta su participación Para este programa que nos vamos a remontar a los años noventas Un aplauso, un aplauso Pero que así sea Un aplauso, un aplauso Bienvenida, bravo Bienvenida Muchas gracias por invitarme Ah, no, no Es un honor para mí estar aquí El honor es de nosotros, o sea, por favor El honor es de nosotros Con esta presencia Así es, bien regiote Porque vamos a comenzar con este podcast Hablando de los noventas Hablando de los noventas En mi rancho yo tenía una yegua Y yo soy Saltillo Ah, sí, es cierto Mira, Reynosa, Saltillo Este, Monterrey O sea, Nuevo León Monterrey Ajá, Monterrey y Devaney ¿Tú eres de dónde? Sabinas ¿De Sabinas? Sabinas Bueno, pues eres de Nuevo León, vaya De Nuevo León Sí Y Tamaulipas Estamos aquí los tres estados reunidos Para contarles que Tenemos unas anécdotas muy padres En donde vamos a rifar nuestra Bueno, más bien Una playera que teníamos ahí de Blockbuster La pedimos para Amazon Guiño, guiño No está usada, ¿eh? No, no está usada para nada Para nada, ¿eh? Entonces estén pendientes Porque ahorita vamos a leer Las anécdotas que nos mandaron A través de la dinámica Que lanzamos la semana pasada En los controles está Devaney Mi, ahora prometida Quería presumirlo Porque no estaba el programa pasado Pero, bravo Besito Ahí va a salir tu foto Sí Aquí está, mírala Háganle cariños Háganle cariños aquí Háganle cariños Oigan, este Noticias de lo que pasó ya Ahora lo que es la semana pasada Un hito importante Porque este hito es de los noventas A Britney Spears, güey Le quitaron la tutela Ya, o sea Su padre renunció Dijo a la chingada Qué bueno, güey Chinga tu madre Ya no vuelvas a hacer esas pendejadas Pero, Britney Gracias, gracias Muy bien, Britney Oye, pues al final Ya Britney puede pintarse bien los ojos Yo creo que ya se puede Poner el El ritmo, el no corrido O sea, el normal Claro A Emma, mucha tristeza Cómo salía bailando Y salía así Sí, güey Con el ritmo corrido Pero demacrada, ¿no? Sí, sí Como que estaba llorando Un chorro en la bañera Y luego ya se salía Y empezaba a bailar Acá bien lo que echaron ¿Crees que Lucky Haya predicho el futuro De lo que iba a pasar En esta situación? ¿Ustedes creen eso? Totalmente Totalmente Sí, ¿verdad? Yo creo que totalmente Sí, Lucky fue una canción Para el Del futuro Que habla totalmente del futuro Exactamente Entonces Amigos, pues Bien padre Ver a Britney Que se sacó un iPad O sea, digo Que se compró su primer iPad Ella, o sea Con su dinero Sí, con su dinero Ya por Ella pudo tener Pues decisión sobre eso Es neta Se compró su primer Sí, se compró un iPad Y lo presumió, güey Sí También quiero mandarles saludos A Lynn May Que fingió un embarazo Para que no nos preocupáramos Tanto por la pandemia No puede ser No me digas que es mentira Pues dicen Chihuahua Yo esperaba que fuera verdad O sea, yo dije Si Lynn May puede Yo también Me encanta porque Lynn May Cada tres años Tiene como que un Así Como que un Un subidón, ¿no? De fama Cuando se le cayó la peluca En el baile Es como eso El payaso O sea, el lugar de cada 27 años Regresa Ella regresa cada tres años Cada tres años A devorar jóvenes niños Y de eso se alimenta Y de eso la alimenta De eso crece un chorro Me acuerdo que estaba La típica revista De TV Notas Y decía Lynn May se mantiene fresca Con semen de adolescente Ay, como vampiro Ajá, se cuenta Nada más que O sea, semen calientito Decía Semen calientito Ajá, de adolescente Sí, sí, pues de adolescente De adolescente De bebecito Madre, güey, no Pues ahí están Todos los problemas De la trata, güey De personas Está Lynn May Con lo que es seguro Vamos a continuar Con este capítulo Vamos a empezar Kraken Kraken Karen No te habíamos dicho Este, los temas Que traíamos Pero ahí te va uno Bien padre A ver, venga de ahí Problemas de los De los videocentros Problemas que ya no existen Este capítulo Está centrado Más que nada En los videocentros Y en las experiencias Que tuvimos En ese entonces Que pues generalmente Fue en los noventas ¿No? En los 2000 todavía existían Pero pues ya Como que los VHS Estaban siendo sustituidos Por los DVDs O los Blu-rays Y estos ya los podías Adquirir un poquito Más fácil O ya sea Ya sea de por línea O en tu tienda favorita Entonces ya como que Poco a poco Empezó a disminuir ¿No? A partir del año 2000 Y algo Pero vamos a centrarnos Un poquito más para atrás En la época Que vivimos nosotros Estamos llenos de nostalgias Aquí últimamente Y hay problemas Que ya no existen Por ejemplo Ya no tienes el estrés De entregar las películas A tiempo Aparte te cobraban mucho ¿No? Te cobraban un chingo Sí Los recargos Ajá En ese entonces Eran 20 pesos Y para los noventas 20 pesos Era un chingo O sea Te podías comprar 40 papas Yo creo Y 50 refrescos Y nadie a pedo Te podías comprar 4 huevitos De Kinder sorpresa Porque me acuerdo Que valían 10 pesos Y aún así Se me hacían bien caros Con todo y el juguete Con todo y el juguete ¿Saben que son ilegales Los Kinder en Estados Unidos? Sí güey Sí Un primo viene Y los compra acá Pues llega Y de que se surte Huevitos O sea ¿Por qué? Tráfico de Kinder Ajá Tráfico de Kinder Dice güey Es que esas madres Son ilegales allá ¿Pero qué es lo que lo hace ilegal? ¿No sabes? Pues creo que Los niños se traban Los juguetes ¿No? O algo así Ah Y como que asfixia Y algo así Sí O sea ¿Qué hacen los niños? Eso me suena a que Digo Tenía que ser algo así Como que nosotros vamos En la frontera A cargar gasolina Al otro lado Y nos regresamos Y la raza viene Y se surte de huevitos Y se regresa Huevitos de chocolate Sí Y así en un callejón ¿O traes el Kinder? Sí Es un robo Sí Se abre la gabardina Sí Sí carnal Sí lo traigo También Lo que era La duración de la renta Variaba En estos videocentros No sé si en algunos de ustedes Variaba de que Si era estreno Era de que Güey Hoy es miércoles La tienes que entregar el jueves A la una de la tarde Sí Si no era estreno Tenías hasta tres días O sea Sí hasta cuatro Ajá Y lo difícil de rentar Estas películas Era de que Pues si rentabas tres Y una de ellas era estreno Una la tenías que entregar Al siguiente día Otra el otro día Y la tercera Hasta el día después de mañana Como en la película El día después de mañana Eso es lo que me hurtaba a mí De los estrenos Que siempre tenías que Así No lo podías tener tanto tiempo Pero igual No sé si ustedes La veían la película Más de una vez Dos veces Tres veces Ah claro güey Sí 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 Esta vez estaba chido Pero sentías como que La presión de que Ya la tengo que entregar Sí de que ya la voy a entregar Güey Puta madre güey Ya no voy a alcanzar Oye y Corrígenme si me equivoco Pero bueno Esto pasaba en Saltillo En el blockbuster de Saltillo Que creo que había Nada más uno o dos Uno creo Nada más En los noventas Tenía que regresar La película en VHS Pero Rebobinada por completo Ah sí claro Sí verdad Tenías que regresar La rebobinada Si no te cobraban Te cobraban Si no la rebobinabas Si no estaba rebobinada Creo que eran tres pesos Pero Tres pesos Era como una multa Un recargo De no traer la rebobinada Y luego te lo cobraban Ahí en su O sea no tenían internet Ellos Estaba viendo Que ellos tenían como Pues una base de datos Enorme güey Y ahí vaciaban tu nombre De que no sé Karen No rebobinó su película En su rebobinadora De carrito rojo Sí sí güey Sí sí de carrito rojo Está increíble esa rebobinadora Sí güey Aparte se llama rápido Que el otro rebobinador Con carrito güey Sí sí Porque se escuchaba Como si acelerara Sí de como Si ustedes tuvieran Una rebobinadora de carrito Nos pudieran mandar fotos Por mensaje Estaría chido O si todavía La tienen mucho mejor ¿No? Había de varios diseños Bueno yo nada más Conocía el carrito No sé O al menos de la que me acuerden No sé si se acuerdan de otra ¿El rojo o el azul? El rojo o el azul Que era como tipo Mustang Sí era como un tipo Mustang Es verdad Y luego las que eran negras Pero ya eran bien aburridos Porque no tienen forma de carro O sea era normal Era una robenadora Que chido Pero un Ford cualquiera Ajá sí Esta madre es de los Pixies güey Referencia a padrinos mágicos Un Centra Un Centra Un Zuro ¿no? Un Zuro güey Un Zuro güey Estaría con madre Que le prendieran los rines Y que tuvieran unas pinches bocinas Debajo hasta acá Todas de que Tuniadísimo Y una foto de Toretto No toda aplastada güey Lo que iba manejando güey Vamos a viajar Un poquito en el tiempo Vamos a retroceder unos años En esos noventos Donde la telebasura realmente Era telebasura Bueno fue más en los 2000 Pero pues tuvimos Apácatelas ¿Qué más tuvimos En los noventos de telebasura güey? Tuvimos Mujer Casos de la Vía Real El X-E-Tour Remix De Gloria Trevi ¿No se acuerdan? Ah sí Estaba bien hardcore Sí Que la bañaste Está bien atrás Pero sí es de los noventas Es verdad Yo sí me acuerdo que Me acuerdo que agredía al público Y todo el rollo Sí Pero hacía retos bien extremos O sea Agarraba a la raza Y la metía a una jaula Con víboras Y de que a ver Tú Ven ¿Te quieres ganar dinero? Y la raza Pues sí obvio Métete a esa jaula Y eran serpientes Y cocodrilos Y la morra Fuera de control Pero eran de que cobras reino Algo así Black mambas Y qué gracioso Que eso fue lo más light De todo eso Y lo de Trevi Como que denigrar a la gente En los noventas Era en forma de entretenimiento Multimedios llegó mucho después Pero Con chabanas Con chabanas Sí Se fue un poquito más para allá Pero también estaba El juego de la oca ¿No se acuerdan? Ah y las pesetas Las pesetas Sí Que tira tira porque te toca Ven a jugar Juego de la oca A mí me daba miedo Cuando llegaba el vato Que le cortaba el pelo Que tenía que pasar Que tenía peinado Como de Cristóbal Colón O algo así No me acuerdo No me acuerdo de ese O sea Era como 20 casillas Antes de llegar al final Pero estaba el güey sentado Así de que si te tocaba Ya valias madre Te cortaba el pelo Te rotaba Estuvo también El show de Don Francisco No me se acuerdan El sábado gigante internacional El chacal Claro que sí La cuatro La cuatro Oye La Nana Fine ¿También fue de los noventas? La Nana Fine Fue noventera Sí Sí, sí Oh señor Chifil Un saludo para Chifil Un saludo para Chifil Nuestros amigos Van a entender quién es Tú sabes quién eres Sí tú sabes quién eres Maldito mechoncito Que ya está tres veces divorciado Seguramente De hecho no lo dejaron casarse Pero luego Ahorita detrás de cámaras Hablamos de ese Ah bueno También Nuestros queridísimos Adorados Power Rangers Eso cero Para mí fueron lo máximo De mi infancia Bueno Dragon Ball también Pero Power Rangers Creo que fue lo que Sí El hito que marcó Oye Les iba a decir Que no me toquen ese son Pero creo que es momento De tocarlo Adelante por favor Sí no Los Power Rangers Para mí significaron Cuando salió la película En el cine Ah buenísimo Sí Fui a verla como cuatro veces Seguidas Seguidas así De un día Tras otro Tras otro Oye Y en ese entonces Los efectos eran de que No mames güey Pinche Megazord Está pasado de lanza Y te dices Qué porquería estoy viendo Rita Rita baja así como que Volando Levitando Con fuego Aparte era bien asombroso Porque hace pronto que empezaba Y se estaban aventando En paracaídos Unos adolescentes Y dices Güey ¿Cómo aprendieron esto? ¿A qué hora pasó esto? Y creo que caían ¿No? Y caían en patines No me acuerdo qué pasaba O sea Y el Tommy en una Skateboard De esos de Un snowboard más bien Qué guapo Tommy Desde los noventas No he visto que alguien Usa esa madre para volar Yo tampoco güey Sí no ¿Quieres mucho a Tommy? Sí yo lo quiero mucho Tommy Tommy si me estás viendo Ya pasaron 20 años Pero no más Ya pasaron algunas décadas Pero Sí Te sigo queriendo Yo te quiero mucho Kimberly También Saludos Kimberly Creo que Kimberly Al menos para No sé si aquí estoy correcto Pero pues para muchos De Nosotras las niñas Fue como que Primer crush De De la infancia Definitivamente Sí Porque era de La verdad Estaba muy guapa Sí estaba súper linda Y también pues Teníamos estereotipos raciales Como lo comentábamos En el programa pasado La Pues ¿Qué es? ¿Era japonesa? ¿Era japonesa o chico? Trini Trini Era japonesa Bueno era la amarilla La amarilla Isaac Isaac era el negro Exacto Literal Aparte creo que se dieron cuenta Como hasta La tercera temporada Wow 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 Sí sí A ver Córtale Aquí tenemos algo De que oigan Hay algo malo Se me hace que es Billy Hay que cambiarlo a morado O sea que no no Quítale los lentes Sí quítale los lentes Sí ponlo menos Ñoño Porque eso se está aburriendo mucho Isaac No Isaac está perfecto Isaac está perfecto Me encanta su combinación de color Sí La Trini siempre trae comida Noodles Sí no déjala Trini que en paz descanse Trini en paz descanse Sí cierto Falleció esa actriz Por si no sabían Esta actriz falleció Y pues según yo En un choque creo Sí Sí creo que sí Como Lady Di Como Lady Di Noventero Pues tema noventero también Lady Di Es verdad Creo que los asesinatos De muertes de los famosos Pegó mucho ¿no? En los noventas Y marcó nuestra infancia Sí sí totalmente De Selena De Selena Selena Después se me puso chinito Solo pensar en Selena Super fan de Selena tú ¿verdad? Karen ¿Dónde estabas Cuando murió Selena? Yo estaba en mi casa cenando Choco Crispis Neta ¿Te acuerdas bien? O sea cuando falleció Selena Me acuerdo de ese día Que mataron a Selena Y que estaba en primer impacto De hecho la noticia Güey me acuerdo cuando tenían A Yolanda Adentro de la camioneta Y estaban todos Estaban en vivo Las noticias güey ¿Te acuerdas? Que todas las cámaras Estaban afuera Y dije no Que no quiere salir Que se va a matar Y la Yolanda trae una pistola Bueno yo estaba así No por favor Por favor No No te mates perra Do it Ya sé Aldo maldita perra Jálale perra Jálale Jálale gatillo Sí no Qué triste No Qué desafortunado evento La verdad tuvimos Ahorita no sabríamos Qué hubiera sido Selena Pero eso es un tema Para otro día Aparte El primer impacto Y tiene el arma pegada En la cabeza En otra noticia En otra noticia Marc Anthony Saca un nuevo sencillo En este momento Era un clásico Primer impacto Eso ¿Cómo se llamaba? Dolores Mercado Y Mirka de Llanos Mirka de Llanos Mirka de Llanos Eso estaba bien cabrón Estaba bien cabrón Y el Chupacabras Mató a 20 niños En la primaria en Honduras Y nosotros Los tienes a Don Omar Acabas de sacar Un monstruo Oye pero estaban Estaban los gemelos Brennan ahí No Ese era duro y directo Duro y directo Ah eso fue una joya también Yo creo que fue un pig así Medio de telebasura Muy cabrón Luego cuando se metieron A la lucha libre Y todo el rollo fue Bizarro Sí güey Pero en qué momento En qué momento El productor de duro y directo Dijo Ah huevo Unos conductores Gemelos Gemelos Claro que sí Y mamados aparte Claro que sí Presentando las noticias Aquí estamos dejando una foto Para los que nos están viendo En YouTube No Le vamos a dejar el martinete Cuando que así vengan paralítico A uno de los gemelos Ah bueno aquí está Mira rían 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 Güey Todo muy extremo No me voy a reír Perdón Disculpenme Disculpenme Sí discúlpenme Oigan si ustedes Retosideran en el tiempo A lo que es Pues los noventas Como lo es el tema De hora ¿Qué películas Rentarían En su videocentro Favorito O en su videoclub Más bien Porque videocentro Era como Era la competición De blockbuster mexicana Si retrocediéramos En el tiempo Tres películas Que rentarías Bueno me acuerdo De tres películas Que renté Ok Bueno dale Pero si estuvieran Si estuvieran los 2021 En blockbuster ahorita Ajá No de los noventas Ajá de los noventas O sea tu consciente Del 2021 Viajó a los noventas Y vas a escoger Tres películas De ahí Híjole me la pasaría Increíble Rentando O sea el viernes Rentando George de la selva Ah nice El día de la independencia Ajá Muy bien Y las Spice Girls Ah la de Londres La de Londres Spice World Sí Spice World Sí cierto Me la pasaría increíble Aparte el manager Era Roger Moore Creo Es cierto Es verdad ¿Tú? Yo Este Yo creo que sería La de Scream La 1 Nice Esa película Me gustó mucho A mí también Eh ¿Qué otra? Está muy buena Scream La de un Ninja Beverly Hills Ah pues Sí sí La del La del Chubby Ajá Sí que está bien absurda Un saludo para Chris Farley Que me descanse Beso al cielo ¿Qué otra sería? Es que No son muchísimas Es que tengo así En la cabeza No sé Bueno voy a escoger una de acá Alien Es que para los que Nos están Escuchando Spotify Tenemos el set Aquí varias Ah mira esta Scream Sí Es la 2 Sí La mosca Aquí está el día de la independencia También Está la mosca también Wow Terminator 3 Y X-Men Y X-Men Volver al futuro No la rentaría Porque las pasaban Cada rato en Canal 5 Ni Titanic Porque cada Navidad Cada Navidad es lo mismo Tenemos varios Props aquí Que deberían de ver Corran a nuestro canal Y véanlo Yo creo que rentaría La de El Último Gran Héroe Con Arnold Schwarzenegger Me encantó esa película La de Hit Con Al Pacino Y Robert De Niro Que la verdad Esa película La escena del careo Entre ellos dos En la cafetería Es de que ¿Y cómo corría? Una joya ¡Jua! ¡Jua! ¡Jista! ¡Jua! ¡Jua! Y la de Jurassic Park Híjole La 1 definitivamente La 1 definitivamente Fue lo que me Me enfoqueó La verdad Hay un documental Que les voy a recomendar Que se llama Las películas que nos hicieron Y viene cómo hicieron Jurassic Park O sea, cómo surgió la idea Y todo eso ¿Salió de un libro? Sí Pero pues Digo, toda la idea De recrear los dinosaurios De Entre animatrónicos Y efectos especiales Está cañoncísima ¡Wow! Sí, está muy buena Lo tengo que ver Está en Netflix Está en Netflix, sí Ahí están Son dos temporadas Viene Forrest Gump Viene Jurassic Park Viene Volver al Futuro Vienen varias Está muy, muy chingón La tengo que ver Aparte marcó una época ¿No? Todo, todo O sea, esos Esos primeros tres años De los noventas Como que marcaron Un antes y un después De los efectos especiales Claro Porque nos estaba Terminator 2 Que los efectos especiales Estaban muy cabrones Jurassic Park Fue también Sí Algo que nadie nunca había visto En el cine Es que fue un reto Bien cañón O sea, con poca tecnología Como la que existe ahorita A ese tiempo Es de que, güey Sí tenía que ver unas personas Súper creativas Detrás de todo ese pedo Sí, claro Sí, la neta sí Fue un parteaguas En el cine Bien cañón Steven Spielberg Muchas gracias Saludos Y un saludo Un salito Besos Y también a ti Robert Semequis Te quiero mucho O sea, alguna anécdota Que recuerden, güey Que hayan vivido En un videoclub Güey, yo me acuerdo que Bueno, en Saltillo te digo Te digo Había solo un blockbuster Ah, ya no había 12 No, no Ya había uno Es que había también Una franquicia, güey Que se llamaba Macrovideocentro Ah, sí Sí Como que Macrovideocentro Tenía más auge en Saltillo No sé por qué Pero íbamos más a rentar A esa franquicia Que a blockbuster Es que llegó primero, creo Ajá, creo que sí Y aparte Creo que estaba más caro Blockbuster O sea, las rentas Estaban más caras Ajá, entonces como que Los saltillenses es Lo más barato Tenía más variedad, ¿no? Blockbuster Por eso les ganó A Macrovideocentro Ajá Entonces, me acuerdo Que una vez En Macrovideocentro Fui con mi papá A rentar Típico viernes De que Ya tenemos que O sea, tenemos que hacer Armar el plan Para el fin de semana Ajá Entonces, pues bueno Vamos a rentar películas Y siempre Mis papás rentaban dos Para ellos O sea, como para adultos Y dos para mi hermana Y para mí Entonces, me acuerdo Haber estado viendo Las de Disney Y la de Todas las de la gama De Disney Porque había una sección Para niñas Y me acuerdo estarlo viendo Y mi papá De que ya vámonos Ya, ya, córrele Y yo, ah, sí Entonces agarro las dos películas Y volteo Y le agarro la mano Entonces vamos caminando Y luego Mi papá De que, Karen Y volteo Y mi papá Y yo con la mano De otra persona Y volteo Y era otro señor Y me dijo No, mija, no Ve, ve, ve Le agarro la mano Otro señor Pero pues ni modo Y era Marlon Brando Rentando películas En Saltillo Marlon Brando Era Dani De Vito Estaba en mi vuelo Hola niña Soy Raúl Velasco Bueno ¿Qué pedo que hace aquí Raúl Velasco? Dani De Vito Con el outfit de Matilda Ah, la madre Que es el señor El anedor de carros Con el sombrero Y el bigotillo Sí, sí Y el peluquín O del pingüino Güey, de Batman El pingüino Que agarra nada más Las dos manos Ya ves que tenía manos Así como de Como que estaban pegadas ¿No? Y la hacía Qué bizarro Como niño Agarrarle la mano Al pingüino Como niño Así A la madre A mí me daba mucho asco Verlo O sea, de niño Me daba muchísimo asco Dicen que Por culpa del pingüino Que como estaba tan asqueroso Tuvieron pedos Para hacer la tres Con McDonald's Porque McDonald's Era el que le apolingaba Un poquito más A las películas Como que olía basura ¿No? Omedad Omedad de pescado Omedad de pescado Omedad de pingüinos Olía otaku No, no es cierto amigos Un saludo para los otakus Sí, los queremos mucho Sí, los amamos Son parte de la sociedad Tú güey La más ¿Alguna que recuerdas? Este Bueno Lo que me acuerdo Es que Antes de Blockbuster Ahí en Tampico Había una Un videoclub Creo que se llamaba Videoland Pero tenía Una gama de películas Como no tienes Y eran tres pisos Así de puras películas VHS Entonces estaba muy cabrón Podías encontrarte De todo No está pagado Porque ya Bueno, ya no existe Videoland Y guau Con la variedad De películas que tenían De hecho Métanse a su página Podías encontrarte Desde la independencia 3 Que todavía no existía No, yo me acuerdo Me acuerdo que ese Videoland O sea, de curiosidad De lo que me acuerdo O sea, a mí no me pasó Nada así como que Algo guau En un videoclub Pero me acuerdo que Cuando salió el Nintendo 64 Tenían un chingo De juegos de Super Nintendo Claro güey Podía rentar Antes podía rentar Videojuegos Ahí en los En los videoclubs Ajá Podía rentarlos Y estaba chido Estaban más caros Creo que Que rentar una película Sí, sí, sí Pero me acuerdo Que estuvo como Tres años En ese videoclub El juego de Mario 64 Así El único juego En el 64 Así El único que rentaban Y el único que había No mames O sea, era solamente Una copia Una copia Una copia Del 64 ya Y creo que por eso Como que Vamos a matar este pedo Estuvo muy caro el cassette Otra de las cosas Otra de las cosas Que te sorprendía Hablando O sea, de lo que estás hablando Es que te emocionabas Por saber que había Nada más una copia De la película Que estabas Busque y busque Y busque Porque una decepción Era que no la encontraras O sea, venía la portada De la película O del videojuego Y atrás venían Ya todas O sea, las copias Que ibas a rentar ¿Te acuerdas? Sí, cuando vienes treno Estabas O sea, llegabas Y ya sabes Que iban a estrenar Esa película Y decías Ah, huevo Ya voy a Ay, no hay nada No hay nada Y las películas Más chingonas Siempre estaban todas agotadas Siempre Había copias eternas De una película Que se estrenó Vamos a poner un ejemplo Titanic en su tiempo Todas agotadas Y en Titanic Venían dos VHS Aparte retaban La parte 1, ¿no? Nada más La parte 2 O sea, que Güey, qué pedo Me la dejaron amar En la película Oye, pero Te llevabas Te llevabas una Digo, acá como Bien triste Porque llegabas Y como quiera Dejaban las copias Digo, las portadas Sí O sea, estaban las cajitas Puestas Y tú de que Ah, huevo Aquí está Y la agarrabas Y no tenía nada No tenía nada No, porque nada más Estaban exhibidas Pero ya no había copias No Y ahí es donde Hacías un real Pinche coraje Sí, el coraje Es más, ahorita me acordé ¿Vieron cómo me trabé? Me llevo un chingo de coraje Tranquilo, güey, tranquilo No, 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 güey Fue de mis primeros corajes De niño Sí Ahí es donde aprendiste A tener ansiedad y estrés Para llegar rápido A un lugar Sí, güey Y luego Y luego igual a Ansiedad y estrés Con la depresión De Buzz Light Por galaxias navegar Ya, perdón, Karen No, no, no llores Mira, mira Otra vez Otra vez Selena y Buzz Lightyear Han cambiado ¿Han sido un parteaguas En tu vida? Sí, obviamente Catapultaron todo lo que soy Ahorita Karen, astronauta Astronauta y cantante Astronauta y cantante De Tex-Mex Sí, sí, sí O sea, todo lo que soy ahorita Esas dos cosas me definieron En mi caminar Te dan un mensaje Sí, te dan un mensaje Totalmente De que tú puedes lograr Lo que quieras Y no te confíes En tu club de fans En tu manager de club de fans Sí, o sea Que no te confíes Ni de tu propia sombra No, güey Ni de tu propia sombra Y nunca vayas al day scene Ni confíes en los vaqueros, güey Son traicioneros ¿Director noventero favorito? Steven Spielberg John Hughes John Hughes Ah, sí Tenemos que hacer Un programa de John Hughes ¿Quién nos hace Un programa de John Hughes? Robert Semeckis, güey Robert Semeckis Robert Semeckis, sí Mi Bebecito Bebecito Robert Semeckis Me dio una de las mejores Trilogías favoritas De toda mi vida Volver al futuro Este Hablando de estas anécdotas Que estábamos mencionando ahorita Tenemos una pequeña dinámica Que ustedes ya la habían visto Y es la siguiente A través de stories En Instagram En Facebook Disculpen mi voz Está un poquito rasposa A través de estas historias Phil Barrera Sí, Phil Barrera Traigo un Phil Barrera ahorita Ya me ha pasado en otros programas Ya volvió Ya volvió Phil Barrera Lanzamos esta pregunta ¿Cuál ha sido tu anécdota Más divertida o grotesca En un videoclub? Y se van a llevar Esta playera Que está Aquí ¿Aquí está verdad? ¿Dónde está? No, está acá Ah, está acá ¿La ves Karen? ¿Te gusta? Está muy bonita Es blanca, ¿no? Sí, es blanca Está muy linda ¿La ves Devani? Sí Sí, muy bien Todos la estamos viendo aquí Está muy bonita Sí existe Sí, sí existe Existe, sí es verdad No es una foto Este, y vamos a contar estas historias Que nos hicieron llegar a los mensajes ¿Va? En estas historias Este, ahorita que la vamos a leer Al final Devani nos va a decir Porque ella fue la que estuvo filtrando Ella es la que nos ayudó A, pues esta arda tarea De checarlas Aquí está una foto de Devani Sí, aquí está otra La foto de Devani Este, está ahí Yo también la quiero acariciar Sí, dale, dale, dale Adelante Eh, no me estás pedaleando la bicicleta No, no, no No, pero qué vas a hacer el ratito Al final Devani nos va a decir El usuario ganador Y comenzamos Ok, este, ¿quieres leer una? Tu amigo, por favor Eh, sí, claro Sí, empieza aquí con la primera Ahorita te la voy a pasar a ti, Karen Ok La primera es de Arro... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, esta historia Dice así Es muy rápida Es muy corta Es minimalista Sí Es minimalista Ah, muy bien Minimalista, perdón Un día me cagué en una película Y le eché en el Dropbox de un videocentro Bye Ok Ok Excelente, sí Muy bien Hasta ahorita, este Pues no, no, no Esperó el efecto golpe minimalista Pero Ahorita La que nos dé más risa Es la que va a ganar Sí No supe si era Literal o figurado Pero Ah, pues a lo mejor se cagó Porque Pues la andaba, ¿no? Y tiene Pues cuando La andaba Es esta Esta Ajá Dice Bueno, mi historia es de un amigo Pero le pueden contar La pueden contar como mía Ja, 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 ja Resulta que mi amigo Trabajaba en un videoclub De películas familiares Pero los dueños de ese videoclub También tenían un videoclub De películas para adultos Ja, ja, ja Entonces A veces trabajaba en uno Y a veces en el otro Sí, casual, ¿no? Un día en uno y un día en el otro Si los martes en la mañana Te vas al de adultos Y luego ya en la noche Te vas al de normal Al normal Un día mientras cubría turno En el video de adultos Llegó un cliente Bastante habitual Sí Él estaba acostumbrado A recibir todo tipo de clientes Pero este cliente Era especial El cliente entró Entró al video Y se dispuso A ver la sección De películas gays Y se dispuso a elegir Aquel gran festín Que disfrutaría Durante toda la noche Oye Estoy leyendo una anécdota O ese que El marqués de Sade Parece una novelera Parece que el libro vaquero O algo así De esas revistas de albañiles Que te encuentras en la construcción Sí O en los baños de la gasolineros De antes, ¿no? Así que había revistido Que ya terminaste 15 minutos Pues sigues leyendo Así todo listo En el baño ¿No? Ay no Si no mostró Dice Se dirigió la caja Y cuando se dispuso A pagar mi amigo Se dio cuenta De que aquel cliente Era el temible Prefecto de la secundaria Lo cacharon Lo cacharon Híjole ¿Qué onda perfecto? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué onda mi prefe? Ya sé su que se retira Ambos vivieron un momento Muy incómodo Por unos instantes Y después acordaron Que nadie diría nada Ah su madre Pero si lo rentó ¿O no? Espera dice A cambio mi amigo Gozó de increíbles beneficios Por guardar el secreto Del prefecto Un rato Ay güey De que se quedaba Tantito más del recreo O que se la chupara El prefecto Hay de beneficios A beneficios Sí exactamente Y también se convirtió En su mejor cliente En el videocentro Pues ya entraba Así de confianza Sí pues ya Me merecía gold Sí nomás entraba Exacto Que ya ni se comunican Con palabras Sí no Te faltó el sello De hoy Qué cliente Súper frecuente Y ya Muy buena historia Muy buena historia Bueno Escribe aquí un usuario En un videoclub Por colinas Que es una Colonia ya Para el poniente de Monterrey Saludo para la colonia Saludo para colinas Se llamaba Hollywood Creo Ja 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 Siempre iba a rentar movies Y me hice camarada Del que atendía Me regalaba los pósteres viejos Y me tiraba paro Tirar paro Este que te ayudan Cuando me pasaban En días En regresar las películas Nos decimos amigues Jeje El chiste que cuando se vino La transición de VHS a DVD El vato me regaló Un chingo de VHS Muchos signos de admiración Me regaló La de los Conheads No, no, no Pero es que se lee Un chingo de VHS Y me regaló La de los Conheads Qué buena película Y otra vez Y otra que ya no me acuerdo Ya sé cuál es No mames Me super mamaba Esa movie Posdata Jamás se me hizo Volver a verla Porque lógicamente Ya no tenía Reproductor VHS Ja 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 La guardé durante varios años Hasta que me Asíné Y la tiré Y la tiré Perdón Posdata 2 Son bien chidos Trolleyboard rocks Posdata 3 Pato Ahí donde está el cursor Esa es anécdota Esa es anécdota Es un usuario Pues no voy a decir el nombre Fui a rentar a un blockbuster con mi papá Que estaba en el centro de Guadalupe Y se me ocurrió la mágica idea de decirle Ya en la noche, casi cuando cerraban Pero bueno, mi papá no me dijo que no Y ya íbamos en camino Era como llegar al paraíso Cuando íbamos en camino era como llegar al paraíso Y me dijo, solo puedes tomar dos películas Y yo, bueno, está bien Después ya se la di Y sinceramente no recuerdo cuál fueron Porque habíamos seguido Y ya mi papá se acerca a la caja Y lo veo que ya está pagando Y yo seguí viendo más películas Y de repente se lo veo que se sube la camioneta Y me dejó ahí Y le dijo, tú pagas Papá Sinceramente Eso era lo de ir por cigarros Sí, el clásico No se va por cigarros Ahí el ejemplo claro de ir por cigarros Sinceramente no hice nada Para detenerlo Y yo estaba feliz de ver Todo lo que había Y pues ya iban a cerrar El chavo que estaba ahí Ni se había dado cuenta De que me quedé ahí Me acerqué y se asustó Y yo tuve que marcar a la casa Para decirle a mi mamá Y lo esperé un buen rato ahí Me imagino de que El empleado de Blockbuster Al día siguiente Les juro que vi un niño Fantástico Les juro que se me apareció Se los juro Que aquí había alguien La clásica niña Que se aparece en los negocios Y ya fue real Ahora sí Vas Esta Muy bien La cortita Dice Puchas Ya ganó Ya ganó Ya ganó Pasa las 5 por tu playera Dice Una vez dejé mi mochila En la escuela Ah no 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 Una vez dejé mi mochila De la escuela Estaba en primaria Nice Y llegué a mi casa Y hasta ahí me di cuenta Jaja Y tuve que ir de regreso Por ella Toda regañada Jaja Sí pues sí Bravo 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 Ganó ya Típico que dejas tu mochila Olvidada En todos lados En el transporte A mí me pasó En serio que se fue la anécdota Así Y sacas que dice Huchas Sí Huchas Una vez Yo me acuerdo que en mi primaria Hucha En mi primaria había Había dos pisos Bueno era de tres pisos Entonces cuando me tocó Cuando estaba en un grado Donde estaba en el piso Que estaba en medio De repente Habíamos las mochilas volando Se caían No mames ¿Por qué? Es bullying Bullying Ala esta está larga Sin albur El otro día Hace como seis años Fui a un tianguis Pasé por un puesto De DVDs piratas Y aproveché Para preguntar Por unas películas Que no encontraba Y que quería comprar El vato Con DVD de burro Que trabajaba ahí Me dijo igual Y sí Y sí las tengo Pero en el local Un local de renta De películas Y me dice Está aquí a tres cuadras Vamos Y lo acompañé Fue un error ¿Qué habrá hecho? Entrando al local Me di cuenta Que tenían el típico Cuartito de películas 3X Alias Nopor A donde iba el prefecto Sí, a donde iba el prefecto De la historia pasada Y mientras el vato Otra vez con B de burro Buscaba lo que le pedí En unas cajas Le comenté Que me iba a asomar Al cuartito A ver qué había Justo cuando voy Entrando de la nada Me topo con un tío Y le digo Y le digo ¿Qué onda tío? Pero como estaba Medio oscuro No me di cuenta Hasta como tres segundos después Que se estaba Haciendo un tremendo puñetón No El tío Viendo las portadas De las películas Y yo me quedé De tres puntos A la verga Comé de burro tío Ahora sí se la mamó Porque ya le había hecho Otra pendejada Sí, sí Pero Entonces una chaqueta ¿Qué pedo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué habrá hecho Ese pinche tío? En una navidad cualquiera Güey Ahora sí se la mamó Ahora sí se la mamó Ahora sí Ese es el top de mi tío Sí No tío Yo se me olvidé Lo del bautizo Esta vez te nomás El güey se quiso Sordear que no estaba Haciendo nada Pero le digo No chingue tío Guárdese la ño No la trae de fuera El tío Bien, gracias ¿Qué tal mejor? ¿Cómo está su mamá? ¿Cómo está su mamá? ¿Cómo está su mamá? El güey todo avergonzado Me pidió que no le dijera Nada a mi tío Ni a Pachito Mi primo Guay Le dije Pues no le voy a decir tío Pero ya no se ande Ya no se ande Ya no se ande Paseando la verga Qué pedo Vaya la verga Por andar con estas mamás El güey Bien apencado Empezó a llorar Y me dijo que él Tenía un problema Y me lo confesó Y me dijo que me invitaba A una chévez Y de ahí nos salimos A una cantina Y pues ya me confesó Toda su perversión El güey quería Que lo comprendiera Que le diera apoyo Pero lo mandé a la verga Le dije No sea puerco Y no sea ojete O le lleva a la verga Fin Güey Guau Güey ahí el tío Comprendió una lección Una lección Sí Se se grameen de igual Todavía así De que qué onda tío Cómo está Ah sí Cómo está tío Feliz Navidad tío Feliz Navidad Ya ni siquiera lo vas a A querer saludar de mano ¿No? Porque te acuerdas De que se con eso Estás haciendo el tremendo Asquerosidad Y de que Ay cabrón No tío Puño Puño pa que arda Sí güey Siempre lo dejé como Lo dejaban a Peña Nieto ¿No? Te toca Esa bajito Después de la larga De la larga del tío Güey De la larga del tío A ver Una vez que iba con mi papá Al Blockbuster Black Baster Dejábamos Al Black Baster Al Black Baster Dejábamos la movie de Aladino En el Dropbox Pero nos dimos cuenta Llegando a la casa Que dejamos solo la caja Ja 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 La movie seguía acá con nosotros No volvemos a ir nunca Aún la tenemos Nos mamamos Me encantó Me encantó Nos mamamos Nos mamamos Es un tercero nacional Eso muy vale oro Eso muy vale oro Porque tengo la economía De Blockbuster Oye Oye Di algo ¿Querías decir algo? No, sí, iba a decir que... Y ahorita están en el buro de crédito El eterno buro de crédito de Black Monster Por la movida de la Dino Un saludo del buro de crédito Ya saquenlos a todos Nos mamamos Felices cinco años del buro de crédito Felices siete años Yo trabajé ahí unos meses Y esto es de un trabajador De una fuente fidedigna Todos los días había Mínimo un señor diferente Haciéndose pendejo En la sección de cine de arte Buscando el porno de reojo ¿Cuál es el porno de reojo? Supongo que es cuando te da un tic ¿Qué pedo de porno? Porno Bueno, me hicieron disfrazarme De los increíbles en mi primer trabajo No seas imbécil Un niño me dijo Mire señor Entre paréntesis Yo tenía 19 Ajá Y procedió a tirar con las dos manos Todas las películas De un pasillo completo Chinga tu madre Ay, qué cabrón Ay, qué coraje Sí Había un tanque de helio En la parte de atrás Y las llamadas de clientes Morosos Supongo que morbosos Las hacíamos con ese pedo Un día fueron como 40 niñas A tener una prepillamada en la tienda Para escoger qué película iban a ver Y se quedaron tres horas sentadas en el piso Los primeros emos Antes de Hot Topic Y así nació Airbnb Sí Y ya ¿Ya? Fin Una anécdota Unas anécdotas memorables De alguien que tuvo que pasar por todo eso Sí, estuvo bueno porque está chido saber los secretos de las tiendas Claro Cuando eran empleados Porque pues ahí te das cuenta de todo el behind the scenes Sí, de cómo en realidad está operando Ajá Cómo está operando El blockbuster El lavado Digo Digo, digo El blockbuster Sí, güey ¿Te das cuenta de si esas sonrisas son genuinas o están forzadas? Exactamente Cuando agarrabas los palomitos se reían ¿Qué le habrán echado los palomitos? Porque están creyendo Aquí tenemos unas palomitas, por cierto Están bien bonitas Muchas gracias a Noob Studio por las palomitas Los props Son props Que yo llegué y oye, ¿son de verdad? No, parecen chido Están bien bonitas ¿No se caen? Como los No, no Es como el Lady Queen Es como el Lady Queen Sí El Blizzard El Blizzard El Blizzard Y esta es la última En un videoclub No digo el nombre porque El nombre Porque Netflix se estremece Ja, ja, ja Estaba muy chico cuando fui a rentar algunas de Disney La señora que trabajaba Trabajaba ahí Me dijo que le ayudara a un vago Que se metió a dormir entre los estantes Cuando hay un vago siempre hay algo bueno, güey Siempre ha pasado algo bueno Los hobos son amor, güey Sí, güey Yo los quiero mucho, güey Yo también Y luego Ja, ja, ja Le ayudé Y salió Salió en Son de Apaz Sin pantalones Ja, ja, ja Y con varias películas Ja, ja, ja Lo que sí supe es que el vago era fan de Jackie Chan La señora ni me cobró la renta Ja, ja, ja Final feliz Esmoji de Palomitas Y esmoji de VHS Ja, ja, ja La cabrón de la pandemia Muy bien, güey Muy bien, güey Ahora, como nosotros jueces, güey Nos tomamos un papel importante aquí ¿Cuál es? Para ustedes ¿Cuál debería de ganar? Este Vamos a hacer Vamos a hacer un recuento Vamos a hacer un recuento El de esto, el de esto Mira, está el de que se cagó Le echó en el drugbox Está la de La del prefecto Del prefecto gay Ajá El videoclub de Colinas La La niña olvidada en el blockbuster Ja, ja, ja La de Huchas Ja, ja, ja El tianguis Tianguis masturbador Del tío masturbador Híjole La de la movida de la dino La de se mamaron La de la dino Estaba buena Está corta y muy de risa Es que la del tío Está buena, güey Pero está muy larga O sea, está Está a veces increíble Pero yo creo que la de la dino Sí Ahorita para mí va ganando Para mí también Sí, para mí también Sí, fue una explosión de risa Sí Sí, es que está corta Y da risa Está la del La del trabajador Ajá Y otra que La del videoclub La última Sí, no me dio mucha risa Pero está entretenida Está entretenida No, está chida Está chida Sí Está chida Pero me dio más risa la dino Entonces Aladino 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 se ganó la playera Aladino ganó Bravo, bravo Aquí va a venir su 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 nombre de usuario Sí Este Lo dices de Oni O lo digo yo Lo di Yo Ok Es Arroba M R D Z 90 Felicidades Ahí está Tú Vas a saber quién eres Ahorita Tienes que ver el programa No te vamos a taggear Tienes que verlo Para saber que ganaste Exactamente Sí Tienes que reclamar tu premio Exactamente Si participaste Tienes que estar al pendiente Si no Mira Justo aquí viene la ubicación De dónde vas a recoger tu premio Y si no lo viste Ya te la pelaste cabrón El depa de Karen De que Y al que se pendeja Dios lo deja hermano Acuérdate de ese dicho Y acuérdense todos Ese dicho Sí Porque graduándose de la universidad Ah no Me lo voy a tatuar Que sea pendeja Que el que se pendeja Este Último tema Ya para cerrar Netflix derrocó a Blockbuster Sí Yo digo ¿Sí? Sí 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 Pero también Blockbuster Por pendejos Sí Yo digo que Blockbuster Se pendejó Se pendejó Este No creo que directamente Haya sido la derrocada Pero sí Sí Se pendejaron Hicieron malas inversiones Y mal manejo Yo creo Se supone que Perdón No, no, dale Es que Bueno Se supone Todo esto es Se supone Que un inversionista De Estados Unidos Bueno Un vato con mucha lana Alias Se le olvidó entregar Una película Como la de Aladino Y le cobraron mucho De recargo Le cobraron 40 dólares De recargo Entonces Se enojó tanto Y tenía tanto dinero Que dijo Yo voy a hacer Mi propia empresa Pero empezó Como ya estaba El internet Eso fue en el 2004 Todos los datos Voy a secar Mis gafas Como Billy Morfomenal Bueno El caso es que Este vato Empezó a hacer Un business Así como de Por computadora Que la gente Podría rentar Para que no le cobraran El recargo Entonces tú rentabas Por la compu Y alguien De paquetería Iba y te llevaba El VHS Y luego iba A los tres días A recogerlo Para que nunca más Tuvieras que pagar Recargos Pero luego después A la par Blockbuster estaba Era un monstruo Tenía como 9000 sucursales Alrededor del mundo Entonces Este wey El magnate Del recargo Buscó al CEO De Blockbuster Y le dijo Oye Que pedo Nos hacemos socios Porque tú tienes El gigante Y yo tengo La lana Y la idea Y el CEO De Blockbuster Le dijo que no Se pendejo En pocas palabras Se pendejo ¿Cómo voy a apostarle A algo innovador Que no está Que no ha aprendido Al gigante Al Blockbuster Y aquí está Sí, no Pues entonces Ya decidieron Decidieron no innovar Y estos weyes Empezaron a En Putiza Sí, en Putiza Desarrollaron todo Y ahora son los dueños De Netflix Sí, se quedaron En el limbo De la industria Exacto Y ese niño Fue Mario Besares Fue la bolsita de coca Y esa inversión Esta fue la bolsita de coca Oigan, pues Muchas gracias Este Por estar aquí Al pendiente De este programa Ya terminó Lo siento mucho Crack ¿Ya te está haciendo Efecto la vacuna? Morido No, ya fue ayer Estuvo horrible Muy padre Vacúnense por favor De verdad O sea, neta Vacúnense Ya nos tocó a nosotros Los de 30 años Gracias a Dios Pero Crack en Karen Muchas gracias Por haber venido Muchas gracias Gracias por invitarme De verdad Este Algo Tus redes Donde te pueden encontrar Pues Crack Arroba Crack en Karen En Instagram Y pues En Facebook Karen Álvarez Normal Pero Mejor Instagram Sí, Instagram Sí No la acosen tanto Por favor Los voy a bloquear Así ¿Tú Fidel? ¿Dónde? Este No me acuerdo De mis redes sociales En realidad No, sí Fiel Esquivel88 En Instagram Muy bien Champang Papi Champang Papi Como Drake Como Drake A mí me pueden encontrar Como Edgar Pato Y acuérdense de escucharnos En todos los servicios De streaming Que ahí estamos En audio Y en YouTube Por video En todos Ahí estamos Donde no quieran Que estemos Ahí vamos a estar Eso Muy bien Este Mivi Saludos Muchas gracias De Bani Por el paro ahí En la dirección producción Como siempre Sacamos contenidos Todos los martes Y Vamos a destapar La última chéve Ahorita Detrás de escenas Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye 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 Bye